Bueno, una obra realmente importante para nosotros, en la que hemos tenido el tiempo que nos ha acompañado para poder llevar adelante y ejecutar esta obra tan esperada, tan anhelada, y una obra tan importante para nuestra localidad como es la ciclovía, y bueno, y de tanta inversión también, ¿no? Exactamente. Querés refrescar un poco los números en cuanto a la dimensión que va a tener, ¿en qué etapa están en estos momentos trabajando? Bueno, nosotros en esta etapa estamos llegando ya a lo que son los primeros 400 metros, hacia el ingreso del cementerio local, que es una de las etapas más importantes desde su inicio, y bueno, creo que esta obra con estos primeros 400 metros tiene un aporte importantísimo en cantidad de metros cúbicos de hormigón, así que creo que para los últimos días de diciembre vamos a estar concretando hasta el ingreso del cementerio, así que muy contentos de poder llevar adelante esta obra y también vamos a estar realizando trabajos en el ingreso del cementerio para, bueno, envejecer esta entrada y que la ciclovía esté acorde también con lo que es la obra, ¿no? Y bueno, y también pensando en la seguridad del ciclista, generando el ingreso y el cruce en el inicio, en el arranque de la obra, obra realmente muy anhelada y muy esperada y bueno, con buen clima para poder seguir trabajando y esperemos completar los fines de año. Justamente pensaba, se trata de una obra que no solamente genera una mayor facilidad de accesibilidad al cementerio, a diferentes empresas que se encuentran allí ubicadas por parte de aquellas personas que deseen moverse en bicicleta o caminando, sino que también embellece el acceso a la ciudad. Son obras que le dan otra impronta al acceso a la localidad y me parece que también es de destacar. Sí, la verdad que nosotros desde, bueno, fue una de las propuestas también que cuando asumimos este último año la gestión, estaba planteado el trabajar los ingresos de la localidad tanto del lado sur como del lado oeste y bueno, creo que son puntos a seguir trabajando en los cuales también venimos trabajando porque en el final de la ciclovía se está también levantando una obra que va a llevar adelante, va a llevar el nombre de San Carlos Sur donde va a tener un cartel que identifique el ingreso ya de lo que es nuestra localidad y bueno, como vos decís, arma todo un paisaje diferente donde, bueno, este ingreso mucho tiempo por ahí estuvo relegado en cuanto al paisajismo, pero bueno, hoy esta obra viene a aportar no solo carácter paisajístico, también funcional y bueno, creo que se conjugan las dos de una manera realmente muy grata y bueno, creo que le da al ingreso a la localidad una impronta diferente, ¿no? Estaríamos llegando en el mes de diciembre, si mal no entendí, prácticamente al 50% de la extensión total de esta obra. Sí, nosotros en diciembre, después enero y febrero vamos a tener un descanso porque no son los climas más favorables para poder ejecutar hormigonado, así que vamos a tener un descanso en ese y bueno, y continuar para llegar hasta completar el 50% restante y bueno, la verdad que muy contento también y pudiendo tener varias obras en la localidad y ejecutando obras que es la mejor manera de invertir nuestro ingreso en la comuna, así que bueno, hacerlo de esa, esa es la mejor manera creo de generar obras.